¡Hola! ¡Oh, no! ¡Es el payaso maldito! ¡Espera! ¿No quieres un globo? ¡Es que no puedo hablar con extraños! ¡Soy el huevo asesino! ¡Tú eres George! ¡Ya no somos extraños, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, ya caí, ¿no? ¡Me engañaste y ahora sí me vas a matar! ¡Cui, cuiri, güey! ¿Y no quieres tu barco? ¡Ay, es un pinche periódico! ¡Puto! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ayuda! ¡Me caí en la coladera! ¡Vengo de una fiesta infantil! ¡Por eso el pintado de payaso! ¡Huele a madres! ¡Ey! ¡Sáquenme! ¡Hey, tú! ¡Ya! Gracias.